Viajamos a China para conocer al flamante Cherry Tigo 9, visitar la fábrica de Cherry Nguhu, jugar con un perro robot y conocer a Moi Moi, la primera asesora comercial robotizada de la marca. Mira este video hasta el final y comparte con nosotros esta nueva experiencia por el gigante asiático. Y recuerda activar la campanita para que sepas cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Empezamos! Amigos de Ecuador, estamos en China gracias a una invitación de Cherry del Ecuador y Cherry Internacional para presentarles lo mejor de la marca en el Beijing Auto Show. Esta es una de las principales ferias en el mundo debido a su tamaño y relevancia, pues allí se presentan muchos lanzamientos y nuevas tecnologías. Es por eso que les voy a contar sobre sus principales novedades. El stand de Cherry fue uno de los que más llamó la atención de los asistentes a este encuentro mundial que introdujo al mercado global 117 nuevos modelos y que exhibió a 278 ejemplares con tecnologías híbridas y eléctricas. Uno de esos vehículos fue el flamante Cherry Tiggo 9 PHEV, que fue presentado como el nuevo buque insignia del fabricante chino. Este modelo se destaca por elementos de diseño como los nuevos faros y mascarilla frontal, que están inspirados en un tigre al acecho. Las líneas del capó se estilizan muy bien y le dan un toque agresivo. Los aros también aportan a la estética elegante del modelo. En el costado suma un detalle de manijas ocultas y retrovisores con cámaras incorporadas para los sistemas de seguridad y asistencia de conducción. Si ingresamos al habitáculo nos vamos a encontrar con un interior de lujo. Probablemente este sea el mayor atributo del modelo fuera de su conducción y mecánica. Este se beneficia además por la buena combinación de colores en el interior y asientos súper elegantes y confortables. El volante también se gana un punto adicional por su color oscuro, buenas sensaciones al tacto y botoneras en piano black. El panel central tiene un diseño muy limpio y minimalista. En él sobresale una pantalla de 15.6 pulgadas y una resolución HD para el sistema multimedia. Mientras el clúster de instrumentos equipa una pantalla más pequeña de unas 8 pulgadas. Mecánicamente este Tiggo 9 PHEV esconde bajo el capó un propulsor de 2.0 litros turbo de gasolina que desarrolla 235 caballos y 385 newton metro de torque asociado a una transmisión automática DHT de 8 relaciones. Este combo mecánico homologa un consumo de 19 kilómetros por litro de acuerdo al ciclo WLTC según reveló la marca. Pero esa no fue la única novedad de Chery. El fabricante también exhibió la más reciente versión de su sedán, el Arizo 8 con una propuesta de diseño que cautiva. Este automóvil mide 4.7 metros de largo y apunta a competir directamente con sedanes como el Toyota Camry, Honda Accord o Nissan Altima. Sin embargo, la crítica internacional lo pone en la mira de autos como el Volkswagen Jetta, Nissan Sentra o Mazda 3 por su precio en mercados internacionales. Según Chery, este auto encaja a la perfección en el perfil de ejecutivos ya que mezcla un diseño sobrio con algunos elementos más vanguardistas. Destaca en su exterior la mascarilla, faros de lidi afilados, una silueta de sedán fastback, la salida del escape cuádruple y sus aros de rim 18. Mientras que en el habitáculo nos encontramos un ambiente bien trabajado y súper expresivo en el que se destacan varios plásticos que simulan insertos de metal y madera. También los encontramos con un panel central muy elegante y refinado en el que se hace mucho énfasis en la conectividad. Es por eso que vemos la utilización de dos pantallas de 12.3 pulgadas para el cuadro de instrumentos e infoentretenimiento, un sistema de audio Sony de 8 parlantes, aire acondicionado automático, quemacocos, asientos en cuero sintético, entre otras cosas. En el auto show también observamos otras novedades de Chery, como el Tiggo 8, un vehículo que funciona en tierra-aire y dos prototipos que adelantan conceptos futuristas de la marca. Leo Liu, Country Manager de Chery en Perú, nos habla sobre las nuevas plataformas de la marca e innovaciones. Hola a todos, yo soy Leo, trabajo en Chery. Bienvenido al auto show en Beijing. New platform, we call it the MARS platform. It's a flexible platform for sedan, for SUV, also minibus, even MPV. With this new platform we can develop a new model very fast, ok? And it's usually to 24 months or 26 months, but now it's going to be 18 months, ok? And for this car, it's a new sedan. It's automatic driving cars, you can see all the camera, the camera radar, also camera radar, more than 32 cameras of this car, so you do not need to, you can drive the car by all automatic, ok? Durante la presentación del stand de Chery, sus principales directivos hablaron sobre la evolución de la marca en los últimos años, la incorporación de talento humano de todo el planeta, su crecimiento económico, desarrollo de nuevas tecnologías y plantas, proyectos de responsabilidad social y planes de futuro. Por ejemplo, Charlie Shang, vicepresidente ejecutivo de Chery Internacional, nos habló sobre el downsizing y la importancia de la eficiencia en motores y nuevas tecnologías. Right? You don't necessarily need to have a bigger engine. You can have a smaller engine, for example, some Chinese OEMs, you know, they have even 1.0 engine, you know, and to drive, you know, the, 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 the electric motor. So the fuel consumption, obviously, very, very low, very low, right? But on the other hand, you know, the, you still have a few tanks, you know, compared to BVs, right? And, or the PCBs. You know, PCBs because, or BVs or PCBs still need a charging device, you know, charging stations, because it's plug, PTV, plug-in, right? You need to charge, you know, the batteries, and also BVs definitely need to charge. También tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Fernando Molina, director de Corporación Maresa. Él analizó el mercado ecuatoriano y el crecimiento de las marcas chinas en él. Por suerte, las marcas chinas se están desarrollando mucho. El mercado ecuatoriano ha aceptado mucho las marcas chinas, entonces tenemos, estamos muy, muy seguros que vamos a poder seguir con el volumen que tenemos y que hemos tenido en los últimos años para este semestre. A ver, nosotros estamos enfocándonos mucho en los productos donde más demanda hay. El mercado, en la parte alta del mercado, está mucho más contraído que en la parte baja del mercado. Entonces, tenemos una estrategia de enfoque. Queremos enfocarnos mucho, estamos trabajando mucho con nuestra red, estamos trabajando mucho con la postventa y queremos diferenciarnos en el servicio y en la postventa porque no podemos solo depender del precio. Entonces, queremos dar mucho, mucho mejor servicio, mucho mejor postventa a nuestros clientes y con eso poder, poder mantener el volumen que tenemos. Además, durante nuestra estadía en China, también tuvimos la oportunidad de viajar a Guju para conocer la fábrica de Chery rápidamente y conocer sobre sus procesos de trabajo y estándares de calidad. Lo que más nos llamó la atención fue el nivel de robotización en la planta. Existen muchas máquinas que aseguran la calidad en la línea de fábrica y revisan milimétricamente que cada parte esté en su lugar y funcione de manera correcta. Entre los datos más destacados de este lugar están los siguientes. La capacidad de producción anual de esta planta es de 300 mil automóviles. En un minuto se puede producir un vehículo. Hay seis líneas de producción principales automáticas, cinco de subensamblaje flexibles, tres de inspección de alta precisión. Varias de ellas tienen la capacidad de producción de automóviles híbridos, VEV y productos de otras tres plataformas. Hay muchas estaciones de trabajo que tienen un nivel de automatización de más del 90% de sus procesos y en otras la cifra asciende al 100%. Su área de construcción es de 50 mil metros cuadrados, es decir casi 7 estadios de fútbol. En total existen 362 robots trabajando en esta fábrica. El Centro de Investigación y Diseño testea todo el tiempo nuevos vehículos y nuevas tecnologías. En su construcción se invirtieron 550 millones de dólares y en ella se producen principalmente las series Tiggo 8 y Tiggo 9 con las plataformas más avanzadas de la marca, que son la T2X de alto rendimiento y la plataforma T1X. Al final de nuestra travesía por China también tuvimos la oportunidad de realizar un test drive corto con los modelos de Chery, principalmente con el flamante Tiggo 9 y con el Arizo 8. Esta experiencia nos permitió conocer de cerca los productos, sus características, desempeño y rendimiento. Realizamos pruebas de aceleración, maniobrabilidad y frenado. Cristian Cazar, gerente de marketing de Chery del Ecuador, nos cuenta sus impresiones sobre este viaje y las novedades que la marca podría llevar al Ecuador. Sabes que Chery es innovación que no se detiene y la marca ha probado esto durante este autoshow de Beijing. Hemos presentado el lanzamiento oficial de Tiggo 9 y no solo eso, sino también cerca de cinco modelos diferentes que están planificando para el futuro. Arizo 8, PHEV, unas sorpresas con Tiggo 3, Tiggo 5 para el futuro. Así que creo que la marca no para de innovar. Lo más interesante que hemos tenido el día de hoy es esta prueba de manejo dinámica donde en verdad se siente ese ADN de la marca, la dinámica de manejo, el handling, el performance, la aceleración inmediata y creo que es lo que queríamos probar hoy. Y nos ha sorprendido de verdad. Incluso estamos con este nuevo segmento potencial de pickups para el futuro que promete mucho para Ecuador. Creo que el compromiso de Chery y de Mareza es cambiar el mundo automotriz, ser mucho más innovadores y que la gente en verdad se sorprenda. Que no estamos solo por vender autos, sino por cambiar la movilidad en el país. Y el nivel tecnológico, de equipamiento, de performance, de verdad les va a sorprender demasiado en los próximos meses. Creo que es de las marcas que más ha aprendido en el mundo global y sobre todo porque el enfoque ves que está localizado. Quieren adaptar cada producto a cada país para que la gente de verdad se sienta conectada con la marca y con el portafolio. Y eso es una de las cosas que no muchas marcas lo hacen. Tú ves, las marcas grandes normalmente tienen un producto estandarizado para todo el mundo y así se vende. Chery lo está localizando, lo está especificando y lo está adaptando a cada mercado. Y está escuchando mucho de lo que nosotros constantemente interactuamos con ellos para hacer mejoras constantes. Así que ese proceso de tener un carro prácticamente hecho para la gente del Ecuador es algo que ninguna otra marca lo hace en el mercado ecuatoriano. Y es algo que en verdad marca la diferencia con Chery. La cereza del pastel en este viaje fue conocer a Dory y Moy Moy. Robots en forma de perro y una persona que dan cuenta de la avanzada tecnología que Chery está desarrollando paralelamente al mundo automotor y que servirían para acercar a las personas a nuevas propuestas tecnológicas. En el caso de Dory, este podría convertirse en un perrobot de compañía para cuidado de personas o domicilios, por ejemplo. Mientras que en el caso de Moy Moy estaría pensado como un asesor comercial que podría vender autos brindando toda la información a los clientes. Así cerramos esta nueva travesía por China. Hicimos nuevos amigos, visitamos lugares increíbles, comimos platos típicos deliciosos y cruzamos una vez más el planeta para llevarles la mejor información. Agradecemos a Chery por la invitación. ¿Y a ustedes qué les pareció la propuesta de Chery en el mundo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!